Antes sólo robaban los ladrones. Se dice que una fotografía vale más que mil palabras. Yo corrijo, preciso. Una fotografía vale más que mil estadísticas, que mil cuadros, que mil porcentajes. Porque las estadísticas, a menudo, muy a menudo, son retocadas y hacen servicio a la carta del paladar oficialista. Hay una vieja frase que dice que las estadísticas como los bikinis enseñan mucho, 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 pero no lo más importante. Esa frase ya no me convence. Porque las estadísticas son secas, frías, esqueléticas. Le quitan a la realidad el sistema nervioso central, el corazón, el contexto. Un ejemplo para ilustrar cómo las estadísticas nos presentan cuentas alegres. Usted en un hospital, en un hospital público, no es un hombre o una mujer con edad, apellido, profesión, hijos, nietos, familia. Usted es la hoja clínica 15253545. Si usted se muere, no hay obituario, ni hay misa. Sencillamente su nombre pasa en una computadora de una base de datos a otra. Las obras públicas a la fecha están paralizadas. La Comisión Anticorrupción que existe en el Ecuador ha encontrado sobreprecios, irregularidades, que han sido recogidas y publicadas por la prensa. Se comenta que además, a la fecha, se está realizando una subasta de las joyas petroleras de nuestra Amazonía. Se comenta que Tame, si tuviera cuentas precisas y auditorías correctas, ya habría sido vendida. El gobierno afirma, sin embargo, a quemarropa que no estamos en crisis. Sin embargo, los militares, los policías, los trabajadores, los enfermos, los afiliados al Seguro Social, se sienten postergados, estafados, ninguneados. Una fotografía verbal de mi parte, para ahorrarme retórica y cifras. Si la crisis continúa de esta manera, la clase media, cagadita y cagona, va a tener que utilizar el papel higiénico por los dos lados, para ahorrar platita. El gobierno dice que es más inmaculado y más puro que la Virgen de la Dolorosa. Será por lo que tanto llora. Pero, en el noveno año de gobierno, se habla de un noveno año de embarazo que puede generar un parto de los montes. Una corrupción abultada, terrible, con pecado, pero sin pecadores. Con robo, pero sin ladrones. El atraco legalizado. El inteligente escritor colombiano, Juan Gosaín, nos ofrece la lápida de una frase definitiva. Antes, sólo robaban los ladrones. Antes, sólo robaban los ladrones. Ahora, en la región, se entiende, roba cualquiera, si es que puede. Esta es la historia de los países fallidos. Del país fallido. A quien roba una gallina, le arrancan los huevos. a quien roba la gallina de los huevos de oro, le limpian el currículo y el culo. Antes, sólo robaban los ladrones.